Quiero, quiero quedar Pa-pa-pa-pa, inscribete Yo puedo esperar Yo puedo esperar Yo puedo esperar Besar tus labios, cariciar tu piel Esos besos tienen el sabor a miel Mira en tus ojos, veo tu pasión Hasta el amanecer, hacemos el amor Baby, yeah baby, no puedo esperar a tenerte en mis brazos Baby, yeah baby, ay mujer ven a mi No puedo esperar hasta que tu estas allí Y yo puedo esperar a darle algo que puedes sentir No puedo esperar, eres mi razón para vivir Llego de las encendidas, la música bajó Petalos de rosa en su baño En su baño Voy a hacerte sentir como nunca has sentido Ven a compartir esta noche conmigo Baby, yeah baby, no puedo esperar a tenerte en mis brazos Baby, yeah baby, ay mujer ven a mi Y yo puedo esperar hasta que tu estas allí Y yo puedo esperar a darle algo que puedes sentir Y yo puedo esperar, eres mi razón para vivir Baby, ya be blind Baby, yeah baby, ayúdalo Y yo puedo ir a mi Sit at home, waiting, anticipatin', contemplatin', vision too You are so intoxicatin' Cut, ready for this conversation but it ain't Spanish Cuerpo a cuerpo, body language Voy a apagar los luces, luces The rest of the world will be chunkin' up the deuces Relax your mind and your body, girl, I'm here to serve Desargan a door, sit, do not disturb Y yo voy a esperar hasta que tú estás aquí Y yo voy a esperar nada de algo que puedes sentir Y yo voy a esperar, eres mi razón para vivir Y yo voy a esperar hasta que tú estás aquí Y yo voy a esperar, que en el que algo quieres sentir Y yo voy a esperar, eres mi razón para vivir Y yo voy a esperar, eres mi razón para vivir Y yo voy a esperar, eres mi razón para vivir Gracias por ver el video.